Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa última hora. Ucrania remetió una refinería en Rusia con un dron Kamisake. El episodio ocurrió cerca de la frontera. De acuerdo a algunos especialistas, el aparato no tripulado estaba preparado para explotar en el impacto, lo cual supondría una novedad en la estrategia de Cube. Una remetida con dron podría haber sido el causante de un incendio que afectó a la refinería de petróleo en la región rusa de Rostón, en la frontera con Ucrania, informó este miércoles el gobernador. Según una versión, el incendio fue provocado por una remetida con drones contra las instalaciones técnicas de la planta, afirmó el gobernador en Telegram, agregando que en el lugar se encontraron fragmentos de dron. El funcionario no especificó la procedencia de los drones. Según Golubev, el incendio fue sofocado y el personal de la planta fue evacuado, sin que se registraran víctimas. Imágenes difundidas en las redes sociales mostraron un dron volando hacia la refinería, ubicada a solo 8 kilómetros de la frontera con Ucrania, antes de que una gran bola de fuego y humo negro se elevara hacia el cielo. Algunos especialistas que analizaron las imágenes dijeron que el dron no parece ser un aparato de fabricación ucraniana. Se trataría, por el contrario, de un dron barato personalizado para explotar en el impacto. Esto supondría una novedad en la estrategia ucraniana. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por Straca. Noticias del Día. Santiago Carbo Valverde. ¿Están funcionando o no están funcionando las sanciones a Putin? Las sanciones a Rusia y por tanto al régimen de Putin son las más grandes que se han impuesto sobre cualquier país. Y desde luego están limitando la capacidad económica y financiera de la economía rusa, pero también del gobierno ruso. Determinar si están funcionando o no en términos de qué pasa con la guerra, pues es más difícil de determinar, porque lógicamente allí hay una voluntad geopolítica del régimen de Putin que va por un lado distinto. Y es cierto que hay una cierta falta de eficacia en las medidas porque no se ha podido cortar totalmente la importación de gas ruso. Una parte de Europa aún depende enormemente del gas de Rusia y por tanto sigue de alguna manera financiando o entrando determinados recursos en la economía rusa que lógicamente el gobierno puede utilizar. En todo caso, las medidas que se han impuesto son durísimas para la capacidad del Banco Central, que tiene congelados sus activos fuera de Rusia, para la capacidad de la convertibilidad del rublo, para la utilización de los pagos internacionales a través de SWIFT. Pero totalmente eficaz no es porque hay una dependencia del lugar ruso y en materia bélica, pues lógicamente la decisión va por otro lado. La decisión bélica no se ha parado, sigue. Las sanciones, porque aquí entra un debate moral, geopolítico, porque tú tienes tres escenarios. Tienes el escenario de no hacer nada, lo cual eso tiene consecuencia de no hacer nada. El otro extremo es irte completo a una guerra, lo cual eso tiene consecuencia. Y aquí entran entonces las sanciones económicas como una forma de hacer algo. Ahora, el impacto fue real. Las decisiones fueron históricas. Cerrar el acceso a las reservas internacionales de un país donde el 50% de sus reservas están fuera del país, eso es histórico. Es verdad que hubo una caída del rubro, se depreció. La inflación se disparó. Pero cuando vas viendo a través del tiempo, el rubro ha vuelto a apreciarse. No hubo una corrida bancaria. El Banco Central tomó decisiones como subir la tasa de interés, como no permitir que se saque reservas tanto foráneas dentro de Rusia, sacarlas hacia afuera. Y ahora está poniendo medidas como me tienes que pagar, si quieres importar el gas o el petróleo ruso, me tienes que pagar en rubro. Entonces lo que vemos es que las sanciones a nivel financiero económico, lo que fue un impacto al principio, no es tal así. O sea, que con el paso del tiempo se ha estabilizado la situación financiera y económica de Rusia. No quiere decir que no esté en una situación precaria, pero tampoco fue como para decir vamos a parar a Putin de seguir con su política militar en Ucrania. No ha sido así. Difícilmente unas medidas económicas iban a parar la guerra en el corto plazo. Sí que están poniendo, podemos decir, problemas en las ruedas, o es decir, están trabando las ruedas de la maquinaria rusa en el medio plazo. Es decir, será más difícil mantener la guerra. Y de hecho vemos que algunas de las operaciones militares que hace Rusia en estos momentos parecen como más limitadas, con menos poder del que parecería. Pero con medidas económicas y financieras no se iba a parar nunca, yo creo, la guerra en el corto plazo. Va por otra vía. Ahora, también, ¿no crees que Occidente de alguna forma subestimó a Rusia? Porque ya Rusia desde 2014 con las sesiones se viene preparando. Aumentó sus reservas internacionales en oro, ha estado tratando de diversificarla, y la realidad es que la dependencia que tiene Europa principalmente, que también Rusia tiene dependencia de Europa en el tema del gas y el petróleo, principalmente el petróleo. ¿De alguna forma no será como que se subestimó el decir, vamos a poner estas sanciones y no poner en la ecuación la dependencia que tiene Europa de Rusia? Bueno, probablemente se fue algo ingenuo. Se fue ingenuo cuando se impusieron las sanciones en febrero, pero quizás han sido nuestros ocho años cuando se ha sido ingenuo. Porque Rusia, que sí que sabía lo que probablemente quería hacer, pues se ha ido preparando. Y Europa no lo hacía. Todo lo contrario, aumentaba su dependencia del gas. Y eso no se podía acortar en el corto plazo. Por tanto, se subestimó, se fue ingenuo pensando que iba a ser eso definitivo, pero es que probablemente no había voluntad política para hacer otra cosa. No había voluntad política para embarcarse en una guerra al máximo nivel, ayudar a financiar el agrito ucraniano. Ucraniano sí, pero no nada más. Entonces sí, se puede hablar de una cierta ingenuidad, o que se haya subestimado esa preparación que Rusia hizo, porque probablemente en su hoja de ruta estaba claro que algún día iba a invadir Rusia, en Ucrania. Fíjate que la otra decisión de, por ejemplo, de Rusia, decirle a los países exportadores, importadores de gas y petróleo, decirle me tienes que pagar en rublo, lo cual eso tiene a la misma Europa en división, porque algunos dicen que eso viola las sanciones, otros dicen, bueno, no necesariamente violan las sanciones, algunos países ya están pagando en rublo, otros no quieren pagar en rublo. De alguna forma también es una contraofensiva financiera por parte de Rusia, lo cual pone una situación más complicada, porque de alguna forma los demás países estarían actuando como bancos centrales, porque al tener que pagarle en rublo, tú tienes que demandar rublo, lo cual eso ayuda también a apreciar la moneda rusa. Efectivamente, es una medida por parte de Rusia que ha sido, podríamos decir, inteligente, es decir, bueno, yo mientras tenga abierto el grifo del gas, voy a poder recuperar divisas internacionales, sean dólares, euros, libras, exterlinas, y es, exijo rublos, me tienen que cambiar rublos por esas divisas, y por tanto recupero algo de esa capacidad de compra internacional. Pero aún así, lógicamente, también le va minando poco a poco, es decir, le va haciendo daño poco a poco, pero lógicamente mucho más lentamente. Aquí la clave es que se depende enormemente del gas ruso. Sin esa gran dependencia, si se pudiera cortar ese suministro, las circunstancias serían muy distintas y probablemente las sanciones mucho más efectivas. Me quedan 30 segundos, entonces la pregunta siguiente sería, si quiere que las sanciones sean efectivas, ¿tiene que cortar la importación de gas y petróleo ruso? Prácticamente sí, no hay otra manera que cortar totalmente la entrada de dinero en Rusia, que viene fundamentalmente por los combustibles, gas y petróleo. Y eso no se va a hacer en el corto plazo. Se necesita tiempo para que Europa reduzca o haga desaparecer esa dependencia de los combustibles ruso. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!